Y hoy se conmemora el Día Mundial de Personas que Han Fallecido en Siniestros Viales. En la Plaza de Bolívar llevaron a cabo un acto para recordar a las más de 6 mil vidas perdidas en lo que va corrido de este año en todo el país. Esteban Bejarano, muy buenas tardes, ¿cuál es la cifra que se maneja en la capital? Juan y televidentes, buenas tardes. Pues la cifra va en más de 400 fallecimientos por siniestros viales y según indican va en aumento, lo que genera una gran preocupación. Queremos remover las conciencias, queremos decir basta ya, es tiempo de no seguir soportando esta forma de violencia. Este es el llamado y el propósito de la conmemoración, pues en el país los siniestros viales se han convertido en la segunda causa de muerte violenta por causa externa. Entre el primero de enero y el 30 de octubre han muerto más de 6 mil 750 personas. Con elementos que representan a quienes perdieron la vida conmemoran la fecha. Actualmente quienes fallecen lo hacen manejando motocicleta. El 60% de ellos motociclistas, queremos seguir viendo a los motociclistas como los kamikazes, pero tienen un casco, un casco no homologado, que realmente no les protege. En la capital la cifra preocupa, pues según indican va en aumento. Bogotá lleva deploradas 400, más de 480 vidas en este año 2022. Bajo estas cifras, en medio de la conmemoración, hacen un llamado a tomar acciones. Las políticas públicas son una herramienta poderosa para transformar un flagelo ciudadano como este. Asimismo hacen un llamado a disminuir la velocidad y ser empáticos con todos los actores en vía. Se prevé que el año 2022 cierre con una cifra de 8 mil fallecimientos por siniestros viales. Por eso la invitación reiterada a disminuir la velocidad. Me despido desde el centro de la ciudad, Esteban Bejarano, Noticias Capital.